¡Muchas gracias! Y nos dijo cómo se siente de formar parte una vez más de este evento. Muy honrado, bendecido. Cuando recibí la noticia me llené de mucho entusiasmo porque me remonta a los 10 años de Barrio Fino. Justamente cuando me llaman es en la celebración de Barrio Fino este año. Y quizás para sorpresa de muchas personas que quizás no sabían, pues yo despuntando mi carrera mundial, es cuando hago este concierto del Festival Presidente y fue algo histórico en la música urbana. Tanto así que resonó en el mundo entero la noticia y tuve que ponerlo en el DVD de Barrio Fino en directo. Así que el Festival Presidente siempre ha sido algo muy especial. Para mí qué bueno que tengo una segunda oportunidad después de 10 años y celebrando un género mundial. También nos dijo lo honrado que se sintió el año pasado de participar en el aniversario de Telemicro. Cuando termino el show y justamente subo a la habitación me empieza a llamar todo el mundo, que no tan solo en República Dominicana sino todos mis hermanos dominicanos que están fuera del país, que lo vieron. Muy contento, muy contento con las críticas, todo el mundo habló muy bien y súper agradecido de Telemicro que lo considero mi casa. Dari Yanqui se estará presentando en el Festival Presidente el sábado 4 de octubre. ¡Gracias!